¡Ánimo! No nos dejan dormir No hay que entender bien la vida Todo tiene su sanidad Vamos arriba esas caras Vengan, vamos a bailar Sí, sí Olviden las tristezas, vengan Vamos a bailar Que la alegría reine Hoy aquí en este lugar Hay que olvidar las penas, vengan Vamos a reír Así Porque esta noche hay fiesta, vengan Hay que disfrutar Sí, sí, sí ¡Ánimo! No hay que entender bien la vida Todo tiene su sanidad Vamos arriba esas caras Vengan, vamos a bailar Vengan, vamos a bailar Sí, sí Olviden las tristezas, vengan Vamos a bailar Porque la alegría reina Porque la alegría reine Hoy aquí en este lugar Hay que olvidar las penas, vengan Vamos a reír Porque esta noche hay fiesta, vengan Hay que disfrutar Y aplaudir A gritar A reír Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal!